Yados, ¿qué tal estás? Bienvenido a Capital. Aquí estamos, ganando, ganando. Un placer, hermano. ¿Qué tal el Loura Khan? ¿Ha llegado? No sé, yo no veo las noticias ni nada, hermano. Yo me entero de las cosas del sistema por el sistema. Aquí nos han dicho que va a Cueso, que va a pasar un poco de viento y agua, no pasa nada. Saco el jet ski y lo hacemos. ¿No le tienes miedo? Si Dios quiere que muera hoy, moriréis. Si no, no. No tengo miedo a nada, hermano. Le mando el dinero, porque yo creo que es una temática, tío, que te he escuchado muchas veces hablar de ello, pero creo que podemos ir a profundizar un poquito, ¿no? Y yo te quería preguntar primero, ¿por qué crees que la gente le teme tanto al dinero? Lo primero es que realmente nunca hablo de dinero. O sea, la gente se piensa que hablo de dinero porque tengo mucho dinero o ven mucho dinero, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la percepción de una persona es el reflejo de uno mismo. O sea, cómo una persona me percibe a mí es un reflejo de quién eres. Es decir, si a mí alguien me mira y lo que está pensando es, joder, no sé qué, cuántos millones de dólares vale esa mansión o no sé qué, tal. Pues es lo que ellos están viendo, ¿no? Entonces, realmente, sobre el dinero, claro que sí, hablamos, pero quiero que comprenda la gente que la gente que más dinero tiene no habla de dinero. Tú te sientas a comer conmigo y mi colega, que los dos llegamos en un Bugatti de 4 millones, 5 millones y medio, uno y otro. Eso es un poco de dinero, ¿no? Digo yo, no sé, es algo de dinero, ¿no? No sé, un poquito, no mucho, ¿eh? Pero es un poquito. Y no hablamos de dinero en ningún momento. De hecho, yo hace dos años y medio que le conozco y en ningún momento hemos sentado a hablar de dinero. De dinero hablan los que no tienen dinero. ¿Sabes? Eso es una cosa que tiene que entender la gente. Si tú te metes en una sala con billonarios, no vas a hablar de dinero. O sea, es algo como que está dado por hecho. Todo el mundo tiene dinero, ¿vale? Entonces, es algo de que no se habla. Pero yo lo entiendo. La gente que lo carece, lo habla de ello porque lo quiere, ¿no? Se piensa que el dinero les va a solucionar los problemas. Pero el dinero soluciona problemas del dinero. O sea, me acaba literalmente llamando a mi mujer que se ha llevado mi Ferrari porque sus dos coches los he enviado al taller. Se están modificando eso. Se quería, tengo algunas llamadas y yo, espérate, ¿no? Se quería ir o no sé qué eso. Llévate el Ferrari rojo. Se lo lleva y me llama que le ha dado un golpe. El dinero soluciona ese problema. El problema de dinero lo soluciona. Pero si le hubiera pasado algo, el dinero no soluciona eso, ¿no? Entonces, yo quiero comprender a la gente que la gran mentira que les ha vendido el sistema es que la libertad es financiera. La gente constantemente habla de libertad financiera. No sé si tú vas a hablar de eso, no sé. Pero bueno, yo digo las cosas como son. Y la libertad no es financiera, hermano. O sea, yo he sido libre con 50 pavos sin techo en Australia. Que no sé dónde iba a dormir ese día. Y he sido preso con muchísimo dinero conduciendo a landos. Entonces, la libertad no es financiera. La libertad es espiritual. ¿Sabes? El dinero siempre es una consecuencia. Es ser, hacer, tener. La gente se enfoca en el tener. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? La gente quiere tener. ¿Para qué quiere el dinero la gente, no? Es como más que enfocarte en X dinero, enfócate en, ok, ¿qué quieres? Vivir en una mansión en el agua. Genial. Ok, ese es tu objetivo. Vamos a hacer suficiente dinero como para que puedas vivir en una mansión en el agua. No, pero realmente la libertad no te la va a vivir en una mansión en el agua. De hecho, cuanto más dinero generas, más difícil es ser libre. Para mí, ser libre es libertad espiritual. ¿Qué es libertad espiritual? La libertad espiritual es realmente cuando eres puro. ¿Qué es ser puro? ¿Quiénes son los más libres del mundo? ¿Quién diría que son los más libres del mundo? Veo, si vamos por aquí, quizás esos monjes que no necesitan nada, ¿no? Más aún que eso, los niños. Los niños son los más libres. No tienen ni una sola preocupación. Les da igual todo. No tienen miedo. Operan del amor. Y no tienen cuenta de banco. No hablan de dinero. Les da igual. Solo están jugando. Esas son las personas más libres. Eso es libertad espiritual. La creación perfecta de Dios es el niño. Todos podemos ser un niño. Yo soy un niño con dinero. Lo que pasa es que lo difícil es mantenerte siendo un niño cuando tienes dinero. Cuando tú expones a un niño a una cuenta de banco, le haces un adulto. Está lleno de trampas, veo el sistema. Y tenemos que pelear cada día para seguir siendo esos niños. Exactamente. Es aprender a vivir, hermano. ¿Sabes? Cuando tú aprendes a vivir, como decía Seneca, los más difíciles, aprender a vivir. No aprender a generar dinero. Generar dinero es simple, realmente. Es aprender a vivir. Y cuando tú te focalizas en aprender a vivir, por consecuencia vas a generar dinero. Si tú... Un ejemplo. Es la consecuencia, como lo planteas, de un buen proceso. La gente quiere dinero para algo. Si hablan de dinero es porque lo quieren. Entonces, ¿para qué quieres dinero? Vamos a poner un ejemplo. ¿Quieres un Lamborghini? Ok. Un ejemplo. ¿Quieres un Lamborghini? Vale. Entonces, en vez de pensar en cuánto dinero tengo que tener para comprarme un Lamborghini, o cuánto dinero tengo que generar para comprarme un Lamborghini, lo más inteligente es quién tengo que ser para tener un Lamborghini. Entonces, empiezas a fijarte en cómo son los dueños de Lamborghini. Lo que pasa es que, obviamente, habrá algunos que lo hacen bien, otros que lo hacen mal. Ok. Tener un Lamborghini no significa que eres feliz. ¿Entiendes? Si yo veo un tío en un Lamborghini y tiene una panza y se mete coca, y al lado tiene una rubia que está con él por su pasta, dime, ¿quieres acabar tú en esa situación? No. Pero muchos de ellos dirán, no, no, sí, yo, el Lamborghini, lloro en un Lamborghini, ok, que no tienen ni idea. Entonces, ese ser realmente no te va a ayudar, pero, y el que va en el Lamborghini, que va en forma, que tiene una gran relación, que se respeta, entonces, sé esa persona y empieza a ser como esa persona. Cuando durante suficiente tiempo haces siendo aquello que tiene lo que quieres tener, es cuando se va a materializar. Creo que la gente lo que busca es la admiración, el respeto, y muchos creen que lo van a conseguir cuando conduzcan ese coche, pero me encanta tu discurso, ya dos tío, que no lo consigues el coche, no te ganas el respeto por tener un coche, el coche es la consecuencia de ser una persona admirable. Yo, en la calle... Mucha gente preocupada, ¿no? Que cuando tenga eso, cuando gane la lotería, se dé feliz. Será seguramente el mayor de los desgraciados, porque el proceso no está siendo bueno. Claro, a mí me reconocen en la calle mucho, y no están mirando ni siquiera el coche, ni lo miran. Se quedan, solo me miran a mí, ni miran el coche. Pero porque admiran la persona que conduce el coche, no el coche en sí. La gente piensa, los que se validan con lo externo están vacíos, y siempre van a estar vacíos. Entonces, tú tienes que buscar validarte con quién eres. Realmente lo único que tenemos es el proceso. Yo hablo, y lo que yo hablo realmente lo estoy respaldando con hechos. O sea, yo, por ejemplo, llevo más de 10 años trabajando en mis cuentas de Instagram, y en las últimas 3 semanas me han quitado las 2. O sea, me han quitado 2,2 millones de seguidores en cuentas de Instagram, y yo he seguido haciendo exactamente lo mismo en una nueva. ¿Por qué? Porque yo no me valido con el número ni con los likes. Me valido con el proceso. Y he seguido igual. Y no me afecta absolutamente nada, porque no me valido con la cuenta. Yo tenía como 13 coches, creo, 13 coches, sí. Y llevaba meses que no podía estar presente, que mi conciencia me decía que vendiera, porque realmente me había cogido un warehouse solo para guardar coches que realmente no usaba. O sea, realmente yo no quería estar usando los 13. Siendo consciente, usaba 6 como mucho, y haciendo un esfuerzo para ir alternándolos. Entonces mi conciencia me iba diciendo, vende sus coches, vende sus coches. Claro, tu ego te dice, no, 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 manténlos ahí porque tienes que verlos todos, porque no sé qué. Entonces esa pelea de tu conciencia que es la auténtica voz de Dios, con el ego, que es la voz de él de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Yo vendí, vendí. Me he quedado con 6 coches. Que sigo pensando que son muchos, pero hay que he hecho. Me he deshecho. Me he deshecho de cosas. No me he removido. Yo siempre digo a la gente, la gente siempre busca el secreto, el secreto, cuál es el secreto. El secreto es que no hay secreto. Eso es para empezar. No hay ningún secreto. Lo que ha pasado hoy ya pasó ayer. Lo que va a pasar mañana ya ha pasado hoy. Entonces, un ejemplo te voy a poner. Es un ejemplo que la gente puede ver. Yo hace dos años me compré el primer aventador, el Lamborghini Aventador, que es de las puertas para arriba. Previamente me había comprado otro, el Huracán, pero bueno, el Aventador, ¿no? Hace dos años me lo compré, me lo trajeron un camión que estaba en el piso de arriba en el camión y yo lo recibí en mi casa. Hace unos días, un alumno mío se ha comprado el mismo Aventador y lo recibí en un camión de mi mansión y venía en el piso de arriba. Y si pone los vídeos, parece exactamente lo mismo. El mío era negro, el suyo es blanco. Los dos venían con un alerón. La historia siempre se repite. Lo que pasa es que Dios usa distintos instrumentos. Entonces, la gente realmente no está escuchando. Y se piensa que hay sistemas nuevos, métodos mágicos. ¿Por qué? Porque no quieren hacer lo único que tienen que hacer, que es sufrir y poner el trabajo. ¿No? Entonces, realmente no hay secretos, hermano. Es un proceso. Te tumbaron la cuenta de Instagram. No me puede dañar nada, hermano. Yo estoy en una lucha espiritual. Yo ni siquiera veo lo que ve la gente. La gente ve cosas físicas. Yo veo luchas espirituales. Es lucha y oscuridad. Entonces, es un propósito cuando llegas a un nivel como el que estoy yo, mucho mayor que el dinero. O sea, ya hace mucho tiempo que no es por dinero. Por dinero me compré el primer Lambo. ¿Sabes? O sea, y de hecho, te quería contar antes. Yo creo que es algo que le va a ayudar mucho a la gente. Porque la gente que piensa en el dinero no lo tiene claramente. No, nunca se han comprado un Lambo o un vídeo en la casa o yo qué sé. Han hecho algo. Por eso están pensando en ello. Entonces, quiero que entiendan cuál mi primera como así. La primera vez que compré algo grande en cuanto a dinero fue un Lamborghini Huracán. Que me lo compré 200. Me costó 205.000 dólares en aquel entonces, en 2018 creo que fue. Eso fue como hace 6 años ya. Y lo pagué cash. Todo cash. Y yo obviamente estaba cagado. Bueno, perdón. Había comprado un Corvette un año y medio antes o algo así como de 55.000 dólares. Y eso fue la primera compra. Pero de ahí, o sea, comprar algo de más de 200.000 es algo que poca gente hace así, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Quiero que entienda la gente por qué ocurrió eso, ¿vale? Porque yo desde los... Eso lo hice con unos 27 años, ¿vale? 27 años, 28. No me acuerdo exactamente. Yo desde los 13 años que empecé a emprender, ¿no? A generar dinero recogiendo cacas de perros. Hasta los 20 años perseguí el dinero. Como el 99% de la población. Persigue dinero. Incluso diría 99,9%. Y no estoy exagerando. La gente trabaja por dinero. Y todo el mundo lo sabe. ¿Te estás levantando y a trabajar por dinero? O estás trabajando por un propósito. Es muy distinto. Completamente distinto. Eso, yo me cansé, bro. O sea, yo ya estaba cansado. No generaba dinero. O sea, yo generaba 600... No había generado mucha pasta. Lo normal. No había hecho más de 1.000, 2.000 euros un mes. Algo normal. Ya me cansé. Y yo toqué el gimnasio y el gimnasio me dio la vida. Y fue como, mira, ya estoy hasta los huevos de perseguir la pasta. Voy a hacer por lo menos algo que me gusta. Entonces, me olvidé de la pasta y me centré en ser el mejor en fitness. Dije, yo voy a vivir del fitness. Y yo tardé como 6 años en hacer dinero del fitness. Hice 300 pavos un mes. 6 años, ¿eh? 6 años me tiré. Mientras tenía 1, 2, 3 empleos. Hace 3 empleos. Frega platos. Obrero. Repartiendo flyers. Fui a stripper. Hice de todo. 6 años. Y después de esos 6 años, los dos siguientes años, fue cuando en esos 2 años mis ingresos hicieron así. Me hice millonario y compré un Lambo. Pero quiero que entienda la gente que compré el Lambo porque estaba trabajando con un propósito. Que es el fitness, ¿no? Y por eso vino el dinero. El dinero es una consecuencia de ser y hacer durante suficiente tiempo para que obtengas el resultado. Hay que jugar el juego a largo plazo. Yo lo he vivido también con mi propia carrera. Estás 3, 4, 5, 6 años, como decías, sin resultados. Pero luego el sexto año lo petas, lo revientas. Ganas más que en todos los últimos años combinados. Y ese largo plazo es lo que seguramente a la gente no puedes contárselo. O lo sienten o no lo sienten. Pero jugar a largo plazo, jugar a décadas, es lo que lo cambia todo. 100% le has dado en el clavo. Yo toda la gente que conozco de gran éxito, digamos, económico... La gente tiene prisa. Esa prisa te mata. Esa prisa se carga en los mejores proyectos. Se carga el disfrute del propio proceso que decías. Hace tiempo leí un libro de una persona que lo mismo hace muchísimo dinero aquí en Estados Unidos. ¿Cuál era? Se llama P. Gattman. No sé cómo se escribe. No es como conocido a nivel, pero es un tío que encontré. Y ahora mismo tiene una colección, tiene muchísimos coches, hace mucho dinero. Pero el caso es, este tío contaba en su libro, eso es una historia real, que él hace, no sé, hace 15 años o algo así, cogió un mentor. Cuando aún en Estados Unidos era algo bastante nuevo. Y claro, el tío en un año por ahí, creo que el primer año, o sea, después de un año, dos años, había hecho 40.000 dólares. O algo así, en un año. En un año, ¿eh? 40.000 dólares en un año. Entonces, le fue a su mentor y le preguntó, oye, tío, a ti, no le pregunto cuánto estás haciendo, ¿me entiendes? Le preguntó, ¿cuánto tiempo te costó hacer 40.000 dólares en un año? Fíjate, es una pregunta muy inteligente. Porque la gente, yo tengo alumnos, bro, hermano, o sea, que han ido de no tener nada, ¿eh? De vivir con sus papás a hacer 250.000 euros en un mes de gasplo. O sea, no de grosso, aquí todo el mundo hace mucha pasta, pero no se ve en ningún lado. Entonces, ¿o qué te digo? O sea, aquí, mira, yo ahora estoy en la mansión del agua, mi vecino es billonario, ¿ok? Mira, tienen ya 305 pies aparcados los vecinos en los estos. Entonces, tengo alumnos que han hecho eso en dos años. Ojo, ¿eh? Dos años, una locura, ¿vale? Pero yo, él le preguntó, ¿cuánto tiempo tardaste tú en hacer 40.000 pavos en un año? Y le dijo, yo me tiré 15 años. Y él dijo, pues de puta madre, lo he hecho en dos. Pues de puta madre, lo que pasa es que la gente tiene un problema de comparación. Cuando tú comparas, tú no estás superando con el de abajo. Eso es una de las herramientas del diablo para que abandones. Comparar. Comparar es lo peor que puedes hacer. Lo que tienes que hacer es, estás progresando, no estás progresando. Y si vas a comparar, compara bien. O sea, compara bien. Entonces, estoy diciendo que yo tardé seis años desde que me puse a trabajar a full en voy a ser coach fitness. Y me puse a trabajar a full todos los días dedicado al 100%. Todo el tiempo libre que tenía fuera de mis empleos lo dediqué a eso. Y tardé seis años de 300 pavos al mes. Yo, mi escuela no lleva ni siquiera abierta seis años. O sea, yo, mi escuela, yo abrí el primer curso que saqué fue hace cuatro años. Y mi escuela en clases en vivo lleva dos años y media abierta. ¿Por qué? Porque la gente confunde también mucho esto y dice, oh, yo me he hecho un millonario enseñando a la gente a ser millonario. No, no, no. La gente no tiene ni idea, no tiene ni idea. Yo cuando generé millones de dólares como coach online fitness, la gente llevaba años suplicándome que les enseñara. Pues, ¿cuándo? Dije yo. Ok, les voy a enseñar a contra de lo que decía todo el mundo. Mi padre, todo el mundo. Pero, pero, a ver, ¿cómo le vas a enseñar a la gente a hacer lo que tú haces? No vas a crear competencia. Y yo, bueno, mi conciencia me lo dice, lo voy a hacer. Eso lo hice de buena fe para ayudar a la gente. Y ahí fue cuando empecé a ayudar. No como la gente que hace un poquito de pasta ya no se puede enseñar. Eso, otra vez, persigue en el dinero. Pero, so, realmente hay tantas cosas malas que han sucedido en día y las redes sociales es una de las cosas que lo ha hecho, ¿no? Y el problema de comparación es que siempre habrá alguien con un yate más grande. Así que siempre estarás perdiendo cuando te comparas. Y es esa parte de, mira, tío, todo el mundo, me alegro que a mis amigos les vaya bien. Que eso, a veces, eso incluso nos cuesta. Bueno, eso es una cosa muy mala. Si alguien nos alegra porque a alguien le vaya bien es muy malo. Tú nunca vas a progresar. O sea, tú tienes que alegrar que por la gente se vaya bien. Y tienes que desear que a la gente le vaya bien. Cuando alguien desea que a alguien le vaya mal, eso es algo muy malo porque... Pero ocurre más en España, quizá. No sé si en Miami los americanos yo creo que son distintos, ¿no? En España no sé si eso lo sufrimos especialmente. En todos los lados hay, ¿vale? En todos los lados hay. Lógicamente depende de donde te vayas en Estados Unidos, ¿ok? ¿Qué pasa? O sea, si estás comparando Estados Unidos y Miami, tienes que comparar con España, yo que sé, Marbella o... ¿Entiendes lo que te digo? No puedes comparar una zona de gente con dinero empresarios con una zona que no lo es, ¿no? Entonces, sí, lo mismo. Si vas a comparar, tienes que comparar bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Lo que veo mucho, sobre todo, es como la frase típica que dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Eso es lo que pasa mucho. La gente le da mucha envidia que alguien de donde es lo esté petando. ¿Qué pasa? Que cuando es alguien de otro país, por ejemplo, de otro país. O entonces, algo tiene que poner la excusa. Pero eso es otra vez. Ellos están falando de mí porque lo explicaba muy fácil para la gente. La vida es como un boomerang. Lo que tú lanzas al mundo es lo que te va a volver a ti. O sea, si tú deseas que a alguien le vaya mal, a ti te va a ir mal. Y si tú no te alegras porque a alguien le vaya bien, va a pasar lo mismo a ti. Una de las claves de mi éxito es que yo siempre me he alegrado de otras personas. Yo nunca he deseado mal a nadie. Y yo siempre intento ayudar a que la gente lo haga mejor. Cuando tú consigues vivir en ese espacio, es cuando tu vida empieza a crecer masivamente. Es una cosa que yo comprendí leyendo el libro de Dale Carnegie, el Cómo ganar amigos, How to win friends and influence people, que decía eso, que la clave era ofrecer desinteresadamente. Ponía el énfasis en ese desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, decía Dale Carnegie que al que quería más de su casa era el perro, porque llegaba a casa y quería solo su amor. No esperaba nada más a cambio, solo quería su presencia. Y por eso Dale Carnegie lo decía medio en broma. Decía que el perro era el que le quería más de la casa. Sí, es así. Eso es la clave. La gente no entiende cómo hacer networking, ¿no? Amigos, networking hoy en día. La gente siempre espera algo a cambio. Ese desinteresadamente, puedes decirlo, te lo puedes mentalizar, pero luego hacerlo también es un gran salto y animo a todo el mundo a intentarlo, porque es que a mí me cambió la vida también. Una vez esto es lo que la gente dice. La gente dice que quiere ayudar, que quiere dar juegos. Ellos saben en su conciencia lo que quieren y porque están haciendo una cosa, tú no puedes mentir a tu conciencia, y tu conciencia es la auténtica voz de Dios. Realmente Dios va a evaluar a todo el mundo por su corazón. Lo que tú te validas en tu corazón es lo que otros van a esperar de ti. Literalmente. Eso es lo que tiene que entender la gente. Cuando tú quieres crear una relación, ¿vale? Por eso yo digo que yo no cierro ventas. Yo creo relaciones, que es muy distinto. Cerrar ventas es un fin que es un beneficio propio, ¿no? Crear una relación es cómo se crea una relación. Es dando sin expectativas. Eso es lo más importante. Porque cuando tú estás dando con una expectativa, eso no es dar, ya. Eso no es dar, eso es pedir. ¿Entiendes? So, una persona no le va a gustar que le pidan. Yo, como lo he hecho, yo he dado siempre de manera desinteresadamente. Si la gente se da a mi YouTube, a mi Instagram, a mi página web, tiene masterclasses gratis, yo tengo gente que solo con mi contenido está haciendo 40K al mes, literalmente, en Argentina. Y viene a mí y se mete en mi sala VIP y dice, bro, si me da a meter en mi sala VIP, pues simplemente me siento en deuda contigo y vengo aquí simplemente para darte y no espero nada de cambio. O sea, como si no saltamos en llamadas. Pero claro, ahora le veo a otro nivel. Pero para que tú veas el valor que hay de lo que doy, que la gente no lo ve y no lo aplica. Eso es también un problema que la gente, hasta que no paga, no se hace responsable y no se toma las cosas serias. Todo el mundo quiere todo gratis y así no van a llegar a ninguna vida. Tienen que poner la pasta en la mesa. Y cuando tú pones la pasta en la mesa, da igual sea en una universidad, da igual sea en un coach, da igual sea en un coche, da igual sea en una casa, en un reloj. Si tú pones la pasta en la mesa, tú ahora tomas responsabilidad y vas a poner más trabajo. Pero la gente no quiere poner la pasta en la mesa, pero quiere recibirla. Es todo contraproducente. Hablando de Dios, te quería preguntar, tío, por tu relación con Dios, con la fe, cómo ha evolucionado con los años. Cada vez es más grande. Es la relación más importante. Yo, por siempre, yo nunca he creído ni he creído. He ido como, yo voy a mi bola, ¿sabes? No era algo que yo prestaba atención. Yo simplemente trabajaba duro, me esforzaba, pero realmente con el tiempo me doy cuenta de que siempre ha sido Dios. Porque cuando tú, yo gané conciencia de esto que te repito mucho, y es que tu conciencia, esa voz que te dijo a ti, escribe un mensaje para hacerme un podcast. Esa voz que me ha dicho a mí, ¿sabes qué? Pues hazlo. O esa voz que te dice ahora, haz esto. Todos los tenemos esa voz dentro. Es lo que realmente decide, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente confunde a varias voces, ¿no? La conciencia, el ego, tal. Entonces, no tienen claridad para detectar realmente la buena. Pero todo el mundo se va a mostrar la buena porque cuando tú no la sigues, sientes arrepentimiento. El arrepentimiento es tu guía. Cuando tú escuchas a esa voz que te dice que hagas algo y después no te arrepientes, esa es tu conciencia. ¿Vale? ¿Eso qué pasa? Cuando yo me di cuenta de que esa voz que siempre me decía de pequeño, yo estaba en el banco y me decía, del colegio, dice, no, tú vas a hacer algo muy grande. Yo siempre tenía esa fe. Y no, vete a Australia. Yo fui a Australia. haz esto. Y dije, ha sido Dios todo el rato. O sea, por eso yo siempre digo todo es gloria de Dios. Y yo no me doy crédito. La gente quiere enaltecerse ellos. Es como, o mira mi mansión, o mira lo que yo he comprado. Mira, yo he hecho esto. La gente constantemente se quiere enaltecer o la gente coge un mentor y ese mentor le cambia la vida, pero nunca lo menciona. Eso es un ego masivo. Es como, se quieren enaltecer ellos. ¿Qué pasa? Cuando tú haces eso, Dios te humilla. Lo que tú tienes que hacer es humillarte, humillarte, y Dios te enaltece. Entonces, eso es lo más importante para mí. Ese es mi foco hace bastante tiempo. Yo hace muchísimo tiempo, mi único foco es mi relación con Dios. Hablas del arrepentimiento. Yo lo he sentido, no sé si te habrá ocurrido, pero incluso que cuando no haces lo que toca, el cuerpo te lo transmite a veces de forma física, no te sientes bien físicamente, es el propio cuerpo diciéndote que por aquí no es. Pero no escuchamos, claro, al final es difícil. Pero me gusta mucho esta idea de que hay varias voces y que hay que filtrarla. Bueno, me encanta esta idea. Claro, pero tú miras una cosa, tú miralo como esto, el mundo para una persona normal, ¿qué pasa? La diferencia entre una persona normal atrapada en el sistema y con la yo, ¿vale? Es que yo solo, o sea, imagínate que tú estás aquí y tengo, una persona normal tiene bien altavoces, así rodeándole, con los altavoces todos a toda lense. Entonces, uno es su mamá, otro es su amigo, otro es la tele, otro es el que ve a instalar, otro es el otro, otro es el otro. Eso tiene tantas voces que ya no sabe ni cuál escuchar porque no oye nada. Eso siempre digo, el éxito, ¿vale? Es una ecuación de restar, no es agregar. La gente se piensa que hay que agregar cosas. Realmente tienes que ir restando mierdas, restando voces, restando hábitos de mierda, restando gente, restando, restando, restando lo que he hecho yo y lo que ha hecho todo el mundo de éxito. Absolutamente todo el mundo. Entonces, cuando tú vas restando voces, la gente escucha, para empezar, la tele, todo eso, apagarlo directamente. Yo no sé por qué la gente escucha la tele aún. No tengo ni idea por qué escucha la tele o las noticias. Eso realmente les está confundiendo. Desactiva eso. Desactiva a todos tus colegas que no viven la vida que quieres vivir, que dan solo opiniones en base a no sé qué. Cuando te quedas realmente, te vas quitando voces, empiezas a escuchar tu conciencia. Yo solo escucho una voz que es mi conciencia. La diferencia, yo una vez di un vídeo que un realtor, uno de los realtors más grandes del mundo había hecho, un vídeo de, después de poder conocer a, no sé si dijo, 60 billonarios, hizo un vídeo diciendo lo que había notado de diferencia. Había tenido la oportunidad de conocer un montón de billonarios y literalmente al final el vídeo es, mira, la única diferencia que he visto entre los billonarios y los millonarios es que es imposible acceder a ellos. O sea, literalmente. A mí me han comprado una casa de 300 millones y les mando un texto y la quieres, ok. Literalmente. Y han vendido una casa de 300 millones. So, al final que te dice eso, no quieren, a mí me pasa, yo no quiero contactar, yo filtro muchísimo. En cuanto veo que van a meter mierda, corto. No, o sea, no gasto energía ni tiempo en una voz externa que va a molestar, va a interferir. Eso es la caralla mental. Son las profecías autocumplidas que es que una vez tú te convences de algo, es el primer paso para que esto ocurra. Hablabas del mensaje, ¿por qué voy a mandarle un mensaje a llados? Me va a decir que no. Pero yo, si te mando el mensaje, me creo la oportunidad de que digas que sí y aquí estamos. Pero esta parte de la profecía autocumplida también es potente. Es para que ocurra, lo primero es que tú te convenzas y cuanto más convencido estés, más probable es que ocurra. Sí, por cierto, eso es tan simple como si tú no crees que algo va a pasar, no va a pasar. Eso es el punto más importante que la gente no entiende. Eso es algo tan simple como todo lo que veo, o sea, esto que tú ves aquí, ¿vale? este podcast tú conmigo. Esto, ¿cómo empezó? Como un pensamiento tuyo. No a mí. Yo no sé quién eres. Tú empezás con un pensamiento de que esto, y por eso estamos aquí. Este reloj que ves aquí empezó como un pensamiento del creador, ¿vale? Esta ventana que ves aquí empezó como un pensamiento del creador, pues no es una ventana normal, es una ventana hecha en vida. Entonces, pues alguien pensó, oye, el primero que hizo esto pensó, oye, pues habrá gente que quiera hacer cristalgas enormes, ¿no? Y pensó esto y es el primero que lo hizo. Esa piscina Infinity Pool que ves ahí, alguien pensó y dijo, oye, ¿se podrá hacer una piscina que parezca que cuando te metes o la ves, se ve? Entonces, todo lo que ves en este mundo físico que empieza como un pensamiento, y la gente no entiende que lo más valioso que tiene es sus pensamientos. El pensamiento es el punto de comienzo de cualquier cosa. Si tú lo puedes pensar, lo puedes crear. Lo que pasa es que la gente se queda en pensar. Es el problema. Es pensamiento, ¿vale? Acción, ¿ok? Y el pensamiento, la palabra y la acción es lo que hace el resultado. Lo que pasa es que la gente que consigue pensar, poner la palabra y poner la acción, que ojo, eso es difícil, ya, porque tiene que estar alineado. Lo que tú piensas y lo que tú dices es alineado. Nadie está alineado, hermano. No hay nadie ahí fuera alineado. O sea, quien me está escuchando ahora le dice una cosa a su mamá, le dice otra cosa a su papá, le dice otra cosa a su mujer, le dice otra cosa a sus hijos, le dice otra cosa en la empresa a su jefe y otra cosa en la empresa a su compañero y otra cosa a sus amigos de fiesta y otra cosa a la que se está cepillando que su mujer no sabe. ¿Entiendes? Y otra cosa cuando abre su Instagram a mí hace un vídeo. Hermano, ese pavo tiene un problema muy fucking grande y es nunca va a crear nada. Yo estoy completamente enero, te digo lo mismo a ti y a cualquier persona en el fucking mundo. Por eso están, la gente dice controversial. Ah, vaya hombre. Ser, estar alineado en un mundo, decir la verdad en un mundo y no de mentiras es controversial. Claro, pero no, el mundo es controversial, no yo. ¿Entiendes? eso cuando la gente realmente se alinea y ahora es constante y no está esperando es cuando siempre va a ocurrir el resultado. Siempre. Todo lo que yo he pensado lo he materializado. No hay absolutamente nada, nada que no haya pensado y no haya hecho. Yo literalmente en mi mente me visualicé en un mega yate con cuatro pulos de cuatro latinas de cojones literalmente haciendo lo que todo el mundo piensa cuando se piensa que eso es el éxito. Y lo he hecho. Y lo he hecho. Y cuando he estado ahí me he dado cuenta que me estaba destruyendo. Yo me, en mi mente me vi en un jet privado con tres tías de cojones viajando en un jet privado. Lo he hecho. Lo he hecho. Me pasa que me he puesto ahí y he dicho hostia, esto no es felicidad, eso es destrucción. Realmente podéis hacer cualquier cosa. La gente no cree que un pensamiento es tan poderoso. ¿Qué le dirías al que lo visualiza y no le llega? Porque no toma la acción, hermano. O sea, visualizar sin acción es ser un inútil. O sea, la gente visualizo, visualizo, no toma acción. No hay un problema de educación ni visualización. Hay un problema de acción. La gente no tiene un problema. Tiene sobre educación y sobre visualización. Yo en mi vida me para visualizar nada. Yo he dicho quiero esto, voy. No, 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 no he estado visualizando ni pensando. Era como ok, quiero esto, quiero vivir del fitness. Ok, a trabajar. Ok, quiero un lambo. A trabajar. Pero no estoy oh, estoy visualizando mi lambo, me voy a ir al concesionario a verme. La gente está perdiendo su tiempo realmente porque no quiere poner la acción. Hay una cosa que he comprendido en los últimos meses que es que el trabajo puede ser la recompensa y el dinero será la consecuencia, pero muchas veces veo una vida demasiado fácil y digo yo no quiero eso, quiero resolver el problema y me doy cuenta que resolviéndolo es como encuentro el sentido en mi vida. Hermano, el trabajo es la bendición. La gente piensa que el trabajo es el castigo cuando el trabajo es la bendición. Te voy a explicar una cosa, si no estás trabajando ¿qué haces? Estás escapando, estás huyendo. Cualquier persona se piensa que trabajar es un castigo porque están trabajando algo que detestan. Entonces se piensan que si dejan de trabajar van a ser felices pero si tú coges a esa persona y le das un montón de pasta y se va de vacaciones se piensa al principio que mola pero cuando lleve mucho tiempo sin hacer nada ¿qué va a pasar? Se va a aburrir. Cuando tú te aburres ¿qué pasa? Entran los deseos pero los deseos es una vibración bastante baja. Cuando llegan los deseos entran los vicios y ahí es cuando te destruyes. Te tienes que mantener constantemente trabajando porque es lo único que sabemos hacer trabajar y servir y ya está. O sea la desconexión realmente que tú haces son mínimas obviamente tomas un café comes con tu mujer pero bueno yo realmente si yo me quedo así sentado en mi llamaca en la mansión más de unos minutos me voy a coñado aquí o sea es que me estoy aburriendo vas a empezar a querer hacer algo que te va a tirar para abajo. Y me atrevo a decir que lo peor que le puede pasar a una persona pobre no monetariamente sino de espíritu es ganar la lotería le va a joder la vida. Mira eso yo te explico por qué. Tu nivel de éxito nunca va a superar tu nivel de desarrollo personal. Cuando tú le regalas a una persona un montón de dinero que no se ha ganado le destruyes. Básicamente a siempre lo destruyes a todo el mundo y que la gente mire los casos y pueda haberlos hecho. Todos han sido destruidos. Tú no puedes si tú haces mil euros al mes de repente te dan millones y te destruye. Tú no puedes ir de mil euros al mes a doscientos mil euros al mes y no destruirte. Si pasara que no pasa incluso yo le pasan a mis alumnos crecen tan rápido monetariamente que muchos de ellos te ganan un bajón para atrás porque no están preparados y eso que yo me centro siempre en el ser. Yo me centro siempre en el ser en los hábitos en quién son eliminar miedos en hacer una mejor persona porque eso es lo que va a sostener el resultado. Esa parte de los hábitos dicen que la cara es el reflejo del alma. Veo mucha gente con mala cara porque no tiene buenos hábitos. No, sí. O sea, mira, realmente solo hay que ver a una persona y te dicen los hábitos. Tú ves el cuerpo de una persona, tú ves la energía de una persona, la actitud de una persona y tú ya sabes los hábitos que tiene. Y al final los hábitos es quién eres. Una cosa que la gente no quiere comprender pero sabe. Tú ves una persona con sobrepeso que no está en forma, es una persona que no se ama y no se respeta. No es un tema de físico, no es un tema de algo estético. ¿Entiendes? La gente lo ve como algo estético. Es algo, oh, yo no necesito tener músculos o no tal, no soy vanidoso. No, 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 se trata de respeto. Y lo voy a explicar aquí para que el mundo entienda. El cuerpo es básicamente alquilado. ¿Ok? El Señor nos ha alquilado un cuerpo. ¿Vale? Para poder experimentar el planeta Tierra. Porque dime, sin cuerpo ¿cómo lo experimentas? Así tu espíritu volando no puedes experimentar. ¿Vale? Eso, tu espíritu es lo único que tienes. Solo eres el dueño de tu espíritu. ¿Vale? Te alquila un cuerpo y tu espíritu está dentro de tu cuerpo. ¿Eso qué es el cuerpo? El tema. ¿Vale? Eso cuando te dan un regalo ¿qué supuestamente tienes que hacer con un regalo? ¿Lo tratas bien o lo tratas mal? Si aquí yo te regalo un coche y tú lo empiezas a dar patadas eso es una falta de respeto hacia mí. ¿No? Entonces, ¿a quién están faltando el respeto cuando intoxican su cuerpo y lo maltratan con comida basura, sobre comer y vicios? ¿A quién están faltando el respeto? Al padre. Entonces, eso lo tendría que decir todo al mundo. No se trata de tener un bíceps y no sé mírame qué grande estoy. Eso es ego. Si tú vas al gimnasio para verte grande, para recibir validación externa, otra vez, es ego. O sea, no es el tamaño de tus bíceps, ¿entiendes? No es los abdominales. Tú puedes tener abdominales y estar poseído por el ego porque solo quieres abdominales para que la gente te perciba de una manera. Yo cada día me levanto, yo me levanto a las tres y media ahora todos los días. Me levanto a las cuatro y media por muchísimo. Llevo tres años ya casi levantándome a las cinco, después cuatro y media me levanto a las tres y media. Llevo días ya levantando a las tres y media de la mañana y la gente dirá, yo me levanto a esa hora simplemente para agradar a Dios. No hay más. Para decir, hey, aquí estoy yo el primero cada día sufriendo y gracias. Simplemente yo levantarme a las tres y media cada día es un gracias a Dios por permitirme este cuerpo un día más y darme toda esta abundancia. Entonces, como tú puedes entender, esto es algo espiritual, no es algo mundano, no es quiero venas en mi cuerpo, ¿entiendes? Eso no es el objetivo. Lo que pasa es que cuando pones el trabajo, entrenas dos veces al día, no tomas alcohol, no haces nada de eso, comes bien todos los días, pues la consecuencia es que vas a tener un cuerpo sin grasa y con músculos desarrollados. Hay un libro que creo que te gustaría que son los aforismos sobre la vida del filósofo Schopenhauer y habla de tres categorías, lo que uno es, lo que uno tiene y lo que uno representa. Dice Schopenhauer que lo que uno es es la personalidad, es nuestro sentido más amplio del término. Lo que uno tiene es el patrimonio, las posesiones y lo que uno representa es lo que somos en sociedad. Decía Schopenhauer que ya hace 200 años que la gente se preocupa mucho por lo que uno tiene y lo que uno representa y se olvida de lo que uno es, que creo que es el mensaje clave de esta charla contigo. Es que, claro, es mi mensaje entero, si la gente se para a escucharme, si la gente ve mi YouTube, si la gente ve mi día a día, yo no represento dinero y yo no me valido con lo que soy. De hecho, yo digo constantemente que el valor de un hombre no se define por lo que tiene. El valor de un hombre se define por el impacto que hace. O sea, ¿qué es más valioso? Un hombre que tiene muchísimo dinero pero no enseña nada a nadie, es privado, nadie le conoce y lo único que quiere es poder sobre la gente. ¿Tiene más valor ese tío o tiene más valor un tío que tiene una cien partes de su dinero pero salva millones de vidas cada día con el impacto con el ejemplo les saca de las drogas les saca de un empleo les hace encontrar el sentido a la vida. ¿Quién tiene más valor? Y el valor realmente no lo dicta una persona el valor lo dicta el creador entonces realmente Dios no ve cuánto vale tu reloj Dios no ve cuánto vale tu casa Dios ve tu corazón ¿entiendes? Es así la gente que solo ve el dinero es eso no el problema. Me gustó un tuit tuyo y decías el otro día yo no necesito el dinero el dinero me necesita a mí me encantó este Es que es la pura realidad hermano o sea la gente se lo creará o no se lo creará pero si si yo si tú me quitas todo el dinero que tengo yo hago lo mismo cada día y atraería el dinero de vuelta a mí entonces ¿quién necesita a quién? Es así el dinero es para que la gente lo compre ¿vale? una analogía que es muy simple el dinero es como las mujeres se atrae no se persigue si tú quieres atraer las mejores mujeres del mundo tú tienes que atraerlas tú no vas tú no vas a persiguiendo tener al lado una mujer una gran mujer la gran mujer la atraes tienes que centrarte en ti trabajar en tu físico en tu mente en tus finanzas en tus hábitos y la vas a atraer o sea no hay tu tía es energía toda mujer va a ser atraída a un hombre que piquea todas las áreas es atracción el dinero es lo mismo la gente vive persiguiéndolo pero yo todos los alumnos que tengo yo no les mando un mensaje les digo oye entra a mi escuela ellos vienen a mí recuerde que yo les he dado tanto ellos vienen a mí pidiendo mi información y ellos quieren entrar quería preguntar por las críticas las veo que te resbalan y haces bien claro bueno hermano es que las críticas es la es es la señal de que estás empezando haciéndolo bien o sea tú tú checa esto ¿quién critica a la panza que conduce el Seat Skoda y que se queda a cachos y y va a trabajar a McDonald's ¿quién lo critica? nadie nadie lo ve es como invisible en el mundo la gente ni siquiera tú tú vas por la carretera y no lo miras tú no miras un coche que se cae a cachos con un tío con una panza adentro que huele mal y va de camino a su su trabajo de McDonald's y no no estoy desprestigiando a alguien que trabaja en McDonald's yo yo he sido fregaplato ojo porque la gente se puede percibir oh está no 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 o sea yo he fregado platos y yo de hecho trato mejor a la gente sin nada yo esta mañana he ido por un Starbucks había un hombre en la calle con un cartel de necesito ayuda y yo me he dado la vuelta con la bici y me he parado y dicho hey que estás bien necesitas algo literalmente me pueden creer o no eso es lo que yo he hecho yo trato mejor a la gente que no tiene nadie necesita ayuda yo nunca voy a no dar comida a alguien que necesita entonces ahora si alguien me pide dinero para drogarse que le den por el culo pero si yo veo a alguien que necesita ayuda yo le voy a dar siempre ayuda entonces es lo que tiene que donde me estaba diciendo algo y se me ha ido era importante las críticas y si son esa gasolina esa gasolina que te pueden llevar a hacerlo bien pero quien quien va a mirar al que pasa por imagínate tú de donde vives en Madrid o donde Barcelona tú imagínate en Barcelona cuál es la calle principal de Barcelona es que no me la sé Paso de Gracia ese día Paso de Gracia tú imagínate que vas pasando Paso de Gracia y de repente ves llegar un Bugatti chirón de fibra de carbono con un tío con unos biceps como tu cabeza tatuado entero con un pibón al lado quien mira absolutamente toda la fucking plaza me ha puesto tres millones de dólares envío mi Bugatti allí lo hacemos lo grabamos y pasa eso porque está mirando porque todo que hay ahí lo quieren llamar la atención impresionante oh mira ese con el Bugatti oh mira ese que flipado no hermano mira ese que quiere ser tú y ha puesto el trabajo y te fucking cae la baba entonces es completamente normal si no te critican eres un plebeio más o sea como me tomo las críticas por eso soy el más criticado porque soy el que más la fucking peto que la gente conoce pero es completamente normal hay esa parte de las críticas que te dicen que vas por el buen camino que está haciendo algo que gustará a muchos y odiarán otros pero me gusta esta parte en tu caso que incluso son gasolina te ayudan incluso te motivan esas críticas veo que te ponen claro pero por supuesto que a todo el mundo le gusta la atención sabes porque la gente se suicida por la indiferencia claro porque se sienten indiferentes el ser humano está hecho para llamar la atención la gente dice que no quiere atención no 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 todo el mundo quiere atención y el que dice que no la quiere es porque no puede lidiar con la atención o sea la gente quiere atención pero si de repente le das mucha atención no pueden con ello no pueden con la presión no es fácil ir a un sitio que todo el mundo te mire porque tienes todos los ojos en ti tienes la presión en ti ahora no te puedes si te vas a sacar un moco ya ni siquiera puedes porque todo el mundo te está mirando o sea es un proceso por eso el mundo Dios ha creado el mundo y es una creación perfecta o sea hermano yo no cambiaría absolutamente nada el mundo es tan perfecto todo está balanceado y hay unas resistencias y cuando tú subes de nivel obtienes nuevas resistencias y cuanto más subes de nivel siempre hay nuevas resistencias literalmente la gente no entiende la cantidad de resistencias que yo tengo cada semana una persona normal le estallaría la mente de la presión solo de mira yo llevo como tres llamadas seguidas y en la segunda llamada en mitad me ha llamado mi mujer que se ha chocado con el Ferrari estoy preocupado que yo no sé ni que la no sé si la he destrozado o no ha hecho nada cualquier persona ya estaría mi Ferrari es como ahora ya estarían tres meses que no levantan cabeza hermano que qué es eso no está preparado para esa presión a mínima afecta mi día sigue exactamente igual oh ya porque no porque qué pues en mi desarrollo personal no voy a poder citar al autor pero alguien dijo que la presión es un privilegio claro sin presión no hay sin presión no hay progreso sin presión no hay progreso sin sufrimiento no hay progreso necesito sufrimiento y presión cuando yo no tengo presión me someto a presión pero siempre estoy sometido a presión ¿cómo cómo cómo se crean los diamantes? con presión o sea ¿qué qué tiene necesitas presión necesitas sufrimiento y qué es presión y sufrimiento? fuego fuego presión y sufrimiento mira ¿qué tienen en común Dios y el oro? que ambos te testean o son testeados con fuego ¿qué hace una caja una caja de empeños cuando tú le llevas oro? le hace un test de ácido para ver si es verdadero hay fuego ahí ¿qué hace Dios para ver si mereces el siguiente nivel? te va a testear y el test no es algo fácil es te pone bajo fuego porque realmente un hombre se va a revelar quién es cuando está bajo fuego cuando está en su momento más bajo ahí es cuando se revela quién es una persona y hablando de todo esto te quería preguntar por Australia ¿qué aprendiste allí en esos momentos en los que no tenías dinero pero podías ser la persona más feliz del mundo por todas las expectativas que tenías en tu cabeza? aprendí demasiadas cosas porque yo fui de España pues salí como un chaval normal o sea yo tenía previo a eso trabajaba de prácticas y ganaba 400 euros al mes o 600 el mes que más yo abandoné la universidad en cuarto año lo único que he abandonado mi vida porque es lo único que he querido hacer cualquier cosa que he querido hacer lo he hecho pero mi padre me forzó a estudiar y eso pues abandoné el cuarto y entonces me fui como un chaval pues normal y en Australia pues sufrí como nunca estaba solo hasta tres trabajos me quedé sin pasta y en dos años construí algo que me fui a hacer 15.000 20.000 dólares incluso algún mes como entrenador fitness porque es una historia larga pero para que la gente lo comprenda cómo puede ser eso posible porque me hice muy bueno por ejemplo yo no había acabado la certificación que eran dos años estaba en el año y un poquito y yo busqué trabajo y nadie me cogía porque no tenía la certificación acabada o había un un anuncio que había en un gimnasio pequeñito que buscaban una suplencia rápidamente porque se les había ido de manera inesperada de vacaciones el entrenador casualmente casualidad era español y se había ido de urgencia a España así de golpe un entrenador que llevaba ahí tres o cuatro años o tenía una cartera de clientes llena o sea lunes a domingo lleno y claro el tío necesitaba ya mismo un suplente yo llegué a la entrevista y lo reventé lo reventé porque quien soy lo que sé y el tío nada contratado y al final ya cuando me había contratado le dije oye hay un pequeño problema me queda medio año ¿sabes? que tal al final el tío me bajó a la mesa era un gimnasio pequeño me pido ¿eso qué pasa? que yo fui de no tener empleo a coger todos los clientes de un tío que llevaba tres o cuatro años ¿qué pasa? que ahí esos clientes le pagaban entre cien a ciento cincuenta a la hora o sea pasé a ganar un bastón pero oh qué suerte no qué suerte no llevaba seis años preparando para esa oportunidad ¿entiendes? o realmente ahí me di cuenta al final yo me fui de Australia porque no me sentía bien o sea me di cuenta que el dinero no era la felicidad o sea y dije joder tío estoy haciendo veinte mil pavos quince mil pavos al mes pero soy precios y estoy haciendo lo que me gustaba el fitness o sea me di cuenta de realmente de que el dinero no te llenaba porque ahora hacía dinero pero no podía viajar no era libre si dejaba ir al gimnasio dejaba hacer dinero o sea me di cuenta que era una trampa realmente eso es una trampa entonces dije hostia yo quiero hacer dinero pero online fue cuando empecé a transicionar al online pero aprendí demasiadas cosas yo en Australia tuve mis puntos más bajos me quedé con cincuenta pavos en la cuenta me quedé en la calle una vez no sabía dónde iba a dormir conseguí dormir en un sitio esa noche destruí casi destruí mi salud abusando de nabolizantes competí ahí en una competición de MSVSIC eso casi mi salud me la jodí un trastorno mental llamado vigorexia eso realmente sufrí por todos los lados pero eso fue lo que construyó la base del hombre que soñó ¿se puede llegar a ser una persona extraordinaria sin sufrimiento? mi respuesta creo es que no es que no hay camino fácil y eso es a veces el error de muchos de no querer pagar el precio se tiene que pagar el precio para alcanzar algo extraordinario eres un extraordinario blando literalmente si no sufres el problema de la gente que no sufre es que son blandos se romperían con un poquito pero si no así se rompen y es es sufrimiento la gente huye del sufrimiento no entiende que huir del sufrimiento se me vaya al sufrimiento porque o vas a él y lo abrazas o huyendo va a venir a ti dime no es sufrimiento mirar estar al espejo y ser una panza llena de pelos y oler mal y saber que tu mujer no te gusta pero ni siquiera eres capaz de tener una chica que quieres tener al lado no sufrir ir en el autobús lleno de prebellos que todo huele mal viendo al lado los coches que te gustaría ir no es sufrir estar atrapado en un pueblo de mierda que no quieres estar y querer ir a Tailandia pero no poder no es sufrir poder ir solo una vez al año al chiringuito de la playa de la esquina y tener que pedirte una Coca-Cola y unos pinchos porque no te puedes permitir ni siquiera pedir lo que quieres en ese pin hermano ¿qué es más sufrimiento? eso lo veo como la puta fucking cárcel yo prefiero morir a vivir una vida así no quito una coma pero el sufrimiento llegará si me gusta esta idea el sufrimiento llega escoge el bueno no lo puedes escapar no lo puedes escapar la gente ¿sabes? hay esa parte tuya ya dos que es la programación de la mente y me pregunto cómo lo haces cómo te llegas a convencer a este nivel y me pregunto de nuevo la gente que te decía antes que lo visualiza y no llega le decías toma acción hay gente que te dirá a veces es que yo tomo acción y tampoco sigo en una situación de la que no estoy contento ¿qué les dices en este caso cuando viene a tu curso? eso es una mentira o sea para empezar en mi escuela yo no dejo entrar a gente con esas excusas a mí si alguien me habla así no entra ni siquiera o sea yo ficho actitud si no tienes la actitud tienes mi contenido gratis tienes mi master gratis esa actitud ni siquiera entra a mi escuela no es aceptada ¿sabes? es un punto número la gente que dice que yo tomo acción y yo tengo los datos es mentira ellos piensan que toman acción si se pusieran al lado mío un día dicen hermano o sea no estoy dando ni un 1% de lo que yo puedo pones un tío normal al lado mío un día y ha muerto ha muerto en las 3 primeras horas ha muerto en los primeros minutos de la mañana cuando levanto a las 3 y media y está muerto no puede ni arrastrarse o sea no entiende una persona normal el nivel al que opero yo cada día cuando mi gente viene a mis mastermind en persona y están conmigo y hablo de gente que está en forma la última más semana tenía un tío campeón del mundo de kickboxing acabó sangrando un charco de sangre dejó ahí haciendo burpees conmigo la gente lo ve en instagram y se piensa que estoy bailando ten huevos a ponerte delante ni en una cancha de tenis hermano porque no sales o sea sale tu espíritu por primera vez en tu vida vas a conocer a Dios por primera vez en tu vida vas a entender algo vas a desconectar de tu cuerpo y vas a conectar con tu espíritu y ese va a ser el momento en el que tú piensas que no puedes más y te esfuerzo a seguir y piensas que vas a morir pero te esfuerzo a seguir y llega a un punto en el que no sientes sufrimiento y puedes seguir ¿cuánta gente ha llegado a ese punto? casi nadie hermano entonces la gente ni siquiera sabe quién es hasta que tú no llegas a ese punto no sabes quién eres yo vivo ahí ahí es donde vivo yo o sea entonces la gente que dice yo tomo la opción tú no has hecho nada hermano tú no has hecho absolutamente nada no tener un resultado es un resultado el que no tiene resultado es un resultado es el más mediocre escucharte ya dos me recuerda a Dostoyevsky me recuerdas a ese ruso tío que decía que el sufrimiento es la bendición y él sufrió muchísimo estuvo 20 años en el gulag en una prisión luego tenía problemas y ese sufrimiento es lo que él dice Dostoyevsky que es lo que dio un sentido a su vida si yo no sufro no sé quién soy no esperaba conectar a Dostoyevsky ahora contigo ya dos pero es que os veo que estáis en el mismo es el Dostoyevsky del siglo XXI te veo así si yo no sé quién es pero si una persona que ha estado 20 años en la cárcel es una persona dura yo mi único amigo empezó como mi coach hace dos años y me dijo mi amigo que tengo aquí es un tío que ha estado 10 años en la cárcel entonces para que te hagas una idea con la gente que me asocio o me vinculo yo no me puedo vincular a una persona normal una persona con una panza que no ha sufrido en su vida es una persona llena de excusas no sabe ni quién es repito yo necesito sufrir y todo el mundo para saber quién es nadie sabe quién es sin sufrir y un día con esto si quieres acabamos la gente que no me no me entiende les voy a dar un ejercicio para que hagan y si lo completan te puedo asegurar te puedo asegurar que el que complete esto me manda un mensaje en Instagram y me da las gracias porque le he cambiado la vida ¿cómo ve la vida? sobre todo si eres una persona que tienes una decisión importante que hacer no sabes qué hacer o no sabes estás perdido en la vida o no sabes quién eres ¿vale? o no tienes lo que quieres o eso es que dicen que toman acción y no tienen resultado ok vamos a hacer un ejercicio simple coges una hoja de papel ¿vale? y un boli y haces 10 burpees ¿vale? un burpee es simple una vez lo pone en Google en YouTube ya dos ¿cómo hacer burpees? es un ejercicio muy simple no hace falta ni que hagas el salto para que no puedas cambiar mi turista entonces te haces 10 y como te ha hecho 10 coges el boli y pones una línea y ahora te haces otros 10 y cuando te haces otros 10 coges el boli y pones otra línea cuando llegas a 4 y haces uno más la cruzas son 5 ¿vale? hazte 500 500 500 burpees y dirás no puedo es que precisamente ese es el ejercicio tú dices que no puedes tu mente dice que no puedes sí puedes sí puedes es posible si tú te pones al lado mío tú lo haces y tú solo también puedes cuando tú va a llegar un número no sé si será 100 será 200 o será 300 o 400 pero va a llegar un número en el que de repente vas a decir hostia es fácil y vas a seguir y vas a sacar a los 500 y en ese punto no va a haber nada en el mundo no vas a escuchar a tu fucking madre no vas a escuchar a la tele no vas a escuchar a nadie vas a estar tú tu espíritu y vas a estar por primera vez conectado con el que te ha creado seguramente y vas a ver cosas que nunca has visto y vas a sentir una paz que nunca has sentido y en ese momento no vas a querer drogarte no vas a querer comprarte un coche no vas a querer follarte a ti no vas a querer poner una excusa no vas a querer nada vas a estar en un momento tan masivamente fucking brutal que lo único que vas a querer experimentar es eso otra vez ¿dónde buscamos este sufrimiento? si alguien ha tenido una vida demasiado fácil ¿dónde lo busca? empieza por algo muy simple te levantas 5am y vas a gimnasio ¿vale? puedes leer antes o después de gimnasio pero te levantas vas a gimnasio traqueas tus macros todo el mundo tiene que sufrir en cuanto a ejercicio y en cuanto a nutrición se empieza por ahí cuando te pones en forma después hablamos ese sufrimiento por el que empiezas después obviamente hay sufrimiento económico empujándote económicamente invirtiendo hay sufrimiento en cuanto a relaciones empujando a tu pareja a decir las cosas que no te debes a decir hay sufrimiento en cuanto a nutrición hay sufrimiento hay un montón de sufrimientos pero empiecen todo el mundo por ahí has visto la peli de Wally de Pixar esos humanos ahí gorditos del futuro son humanos que son muy redondos muy gordos y no hacen absolutamente nada es una vida es una vida aburrida no creo que nadie quiera eso ese es el objetivo del sistema pues nada nos ha sido un placer tenerte por aquí gracias por todo vigila con el huracán pero veo que no le temes eso es un placer no tengo nada hermano lo que Dios tiene planeado para mí yo lo acepto hermano la muerte no es la la muerte es la liberación es lo que no entiende la gente esto es un juego no es pesar el juego ¿le temes a la muerte? no la muerte es la liberación literalmente ¿cómo vas a temer o vas a temer algo que te trae paz? yo he estado cerca de la muerte varias veces el único sentido es paz gracias 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 gracias